Hola, desde nuestro set de televisión en el Edificio Aeronáutico Central les damos la más cordial bienvenida al capítulo 84 de DGAC Noticias. Antes de iniciar nuestro programa reiteramos y agradecemos la participación de los funcionarios en la celebración del día de la DGAC, así como también a todos quienes cumplieron 20 y 30 años de servicio en todas las unidades del país. A continuación entonces los dejo con las breves regionales. Llegamos a las breves con fotografías del hermoso desierto florido tomadas en el aeródromo desierto de Atacama en Caldera. Esta es una muestra del contraste de la naturaleza, ya que las intensas lluvias que afectaron a la región permitieron que el desierto floreciera en plenitud y esplendor, regalándonos estas maravillosas postales. Nos trasladamos a la isla grande de Chiloé para contarles que más de una veintena de funcionarios del aeródromo Mocopulli y representantes de otras organizaciones como la Dirección de Aeropuertos Local, LAN y el Club Aéreo de Castro participaron del curso Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional SMS. En la ocasión los instructores OASI del Departamento de Prevención de Accidentes realizaron clases teóricas y prácticas con la finalidad de analizar casos y así entregar herramientas que permitan mejorar la seguridad operacional. Con el aterrizaje de dos aeronaves se concretó la inauguración del nuevo sistema ILS Categoría 1 del aeródromo Pichoy en Valdivia, que permitirá la operación de aeronaves en condiciones de visibilidad reducida. Durante la inauguración el Ceremia y el MOB de los ríos Jorge Alvial destacó que además de la entrada en operaciones del ILS se sumó la deforestación de algunos sectores para mejorar la cobertura y la visibilidad para poder instalar los equipos que permitieron implementar este sistema. De esta manera se pone fin a un anhelado sueño de muchos de los habitantes y turistas que visitaban la región ya que esta tecnología permitirá la modernización del aeródromo de la región de los ríos. Con esta excelente noticia que refuerza sin duda la seguridad operacional en el aeródromo Pichoy y por ende los pasajeros que viajan a Valdivia, damos paso a otras noticias aeronáuticas. Sí, porque durante el mes de agosto en el aeropuerto Arturo Merino Benítez se realizó un seminario de prevención de riesgos laborales, medio ambiente y SMS con el objetivo de identificar los peligros y evaluar los riesgos para evitar accidentes laborales en los trabajadores que desarrollan actividades aeronáuticas en este terminal. Este seminario se enmarca en el programa anual 2015 de la mesa de trabajo de este aeropuerto y con todo con la participación activa de organizaciones públicas y privadas del sistema aeroportuario del aeropuerto Arturo Merino Benítez. La seguridad operacional, el sistema integrado de gestión, factores de riesgo en la industria aeronáutica y la expansión aeroportuaria de este terminal al año 2021 fueron parte de los temas abordados. En otras noticias, en el edificio aeronáutico central se realizó el lunes 7 de septiembre una breve ceremonia donde se entregó un diploma a los funcionarios Raúl Manríquez y Mónica Ábalos, ganadores del primer y segundo lugar respectivamente categoría adulto, que organizó el subdepartamento comunicacional junto al apoyo del Departamento de Recursos Humanos a través de Bienestar Social. En la ocasión se contó con la presencia de los directores de Secretaría General Ricardo Gutiérrez y de Recursos Humanos Cristian Espinosa, además del director de Bienestar Social Marcelo Cruz. En tanto que en nombre de Mónica Ábalos asistió su hija Catalina Buensalida. Tengo ya casi 45 años de servicio y muchas anécdotas, si uno no las cuenta se va perdiendo la historia, la memoria de la institución. Quise un poco incentivar a mis colegas que generalmente son reacios a participar en este tipo de cosas, leanlo, creo que va a salir en la revista Contacto y ahí van a saber lo que ocurrió. Cabe destacar que en la categoría escolar, las hermanas Romina y Gabriela Rosales Rival, hijas del funcionario Andrés Rosales de la Zonar Sur en Puerto Montt, obtuvieron el primer y segundo lugar. Me llamó la atención los talentos ocultos que tenemos tanto dentro de los funcionarios como de sus hijos o de sus niños. Y sin duda yo creo que lo más relevante es el espíritu que busca esta iniciativa que tal vez debió haber surgido de Recurso Humano pero surge de la Secretaría General y eso es valioso también, o sea los departamentos en general y la Dirección de Aeronáutica está preocupada de sus funcionarios y de las familias y iniciativas como esta nos generan un cuerpo de familiaridad y le da real importancia a todos los integrantes de esta familia aeronáutica. Felicitaciones entonces a los ganadores y aprovechamos de invitarlos a leer sus cuentos Una salvada providencial y Aliro07 en nuestra intranet historial de noticias y por supuesto a seguir participando en los próximos concursos que organice la institución. Cambiando de tema, la modernización y la incorporación de nueva tecnología forman parte del mejoramiento continuo de la gestión de nuestra institución. Acorde a ello el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones TICS está efectuando una renovación completa de los equipos computacionales desde Arica a la Antártica chilena. Desde Antofagasta el informe del periodista Hugo Camus. El aeropuerto de Cerro Moreno en Antofagasta está ubicado en la segunda región y es el tercero que concentra el mayor flujo de vuelos en el país con más de 13.000 operaciones aéreas solo durante el primer semestre del presente año. Funciona a las 24 horas del día con un promedio de más de 2.500 pasajeros y 60 operaciones comerciales diarias en promedio. Es uno de los aeropuertos de mayor tráfico y por esa razón el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicaciones ha dado prioridad a la renovación de sus equipos comunicacionales. La iniciativa forma parte de un programa nacional de renovación de equipos que se inició a comienzos de año y que se extenderá hasta diciembre desde Arica a la Antártica chilena. Estamos en una innovación tecnológica cambiando todo lo que es los computadores personales, sacando todos los que son los más antiguos y en este caso acá en Antofagasta nos tocó cambiar 22 equipos. Son unos de última generación, son all in one, los cuales son solamente el monitor, cierto que es donde vienen todos los componentes, tenemos el lector de DVD y vienen con un tera en disco duro y una memoria de 8 GB en RAM. O sea, comparado a lo que tenían es mucho, mucho más rápido. Los equipos están conformados por una pantalla de 21 pulgadas, en la cual se encuentran integrados todos los sistemas, permitiendo con ello un significativo ahorro de energía. Claro que este es un salto grande en cuanto a tecnología, la DGAC va a quedar muy por encima de otras instituciones. Estamos hablando de un procesador que es medianamente nuevo, que es del año pasado. El año pasado era última tecnología, hoy este año se superó, pero estamos a un paso de tener lo último de último en tecnología. O sea, no hay comparación yo creo con los equipos antiguos. La velocidad del procesador es infinitamente mayor a los otros son dos núcleos, estos son cuatro o seis núcleos físicos, entonces, y la velocidad de la RAM igual está triplicando a los equipos antiguos. O sea, es un salto muy grande que se está dando ahora. Este trabajo en todo el país apunta a fortalecer la modernización y tecnología de la Dirección General de Aeronáutica Civil, contribuyendo a mejorar la eficiencia y la rapidez, y la gestión de los 3.800 funcionarios que elaboran desde Arica y los archipiélagos hasta la Antártica chilena. Antes de despedirnos, quisiéramos desearles unas felices fiestas patrias, a disfrutar con responsabilidad pero con mucho patriotismo. Nosotros nos vemos en un próximo capítulo de DGAC Noticias. DGAC Noticias